Estas son las imágenes tras el paso de la tormenta Henry por el noreste de Estados Unidos, que ha dejado miles de hogares sin energía eléctrica, inundaciones y vuelos cancelados. Henry, que se proyectaba como el primer huracán en tres décadas en tocar tierra en Nueva Inglaterra, se debilitó durante la noche del sábado y fue degradado a tormenta. Más de 80.000 hogares quedaron sin energía eléctrica y con calles convertidas en lagos, incidentes que también se han repetido en Nueva York, Nueva Jersey y otras zonas por los intensos vientos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Henry continúe reduciendo su velocidad y se quede detenido en la zona costera fronteriza entre Connecticut y Nueva York, lo que podría convertir problemas de inundaciones ya difíciles en potencial catástrofe. Se espera que la tormenta, que presenta ahora vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y que podría degradarse de presión tropical, dé el lunes un giro en dirección este-noreste sobre la parte norte de Connecticut y el sur de Massachusetts. Desde el sábado cayeron fuertes lluvias en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, donde hay vigente una advertencia de inundaciones y las autoridades han alertado a los residentes ante el rápido empeoramiento de las condiciones.